La creación de Fondo Comunidad y el aumento del presupuesto a 5.400 millones. Estas son las modificaciones que buscan aumentar la posibilidad para que nuevas organizaciones e instituciones puedan postular, pero con nuevas reglas. Por un lado, el nuevo Fondo Comunidad tiene como requisito principal que las instituciones privadas sin fines de lucro puedan postular siempre y cuando éstas tengan un año de antigüedad. Mientras que el aumento del presupuesto que ahora alcanza los 5.400 millones significó que el monto máximo para postular al Fondo Concursable también tuvo un incremento. Este pasó de 3 a 5 millones de pesos, a excepción de las agrupaciones que agrupan a más de una organización, las que podrán obtener hasta 10 millones. Desde las autoridades, Luciano Belmar, jefe de la División Social y de Desarrollo Humano del GORE, definió estas modificaciones como históricas. Se está aprobando un monto histórico. Si uno hace el resumen de la era de la llegada del gobernador regional Patricio Dispin, en un año y medio ha crecido desde 3.000 millones de pesos, que era el Fondo Concursable en el año 2019, a 5.400. Estamos muy orgullosos de eso. Agradecer el respaldo del gobernador regional que ha respaldado este trabajo del equipo técnico, por supuesto, a don Manuel Rivera como presidente de la Comisión Social y a cada uno de los consejeros y consejeras regionales que han aprobado de manera unánime. Dos temas súper relevantes. Hoy día, la mayor cantidad de cambios que se han hecho a este fondo concursable han nacido de las distintas comisiones, pero también han nacido en los más de 30 conversatorios que realizamos el año 2022, donde nos juntamos con más de 400 dirigentes y dirigentes sociales en cada una de las comunas, porque era el mandato de nuestro gobernador. Hacer que este instrumento sea construido con la gente y para la gente. En la misma línea, el gobernador regional Patricio Bayespín valoró el aumento del presupuesto regional. Se ha construido una propuesta innovadora y que va a disponer por primera vez de 5.400 millones de pesos para el concurso que ustedes van a poder participar con una distribución que el presidente de la Comisión Social también valoró y validó y que el Consejo Regional en pleno aprobaron en forma unánime. Eso es trabajar con mirada a futuro, trabajando en equipo y la asignación directa va a ser una asignación directa que se ha compartido y que se hace pública, que es lo que el gobierno regional y este gobernador quieren impulsar. En cuanto a asignaciones directas, estas se mantendrán con los lineamientos que apoyan a deportistas con proyección y alto rendimiento, además de los proyectos culturales y aquellos de interés regional. En cuanto al trabajo coordinado, el consejero regional y presidente de la Comisión Social del CORE, Manuel Rivera, comentó que estas modificaciones de gran magnitud han reflejado de igual manera un buen trabajo en equipo entre autoridades. Creo que el trabajo en equipo, la participación que hemos tenido bien democrática con el gobernador, con Luciano, estamos logrando objetivos comunes para todas las organizaciones sociales de la región de Los Lagos. Cultura, deporte, adulto mayor, discapacidad. Yo creo que es un trabajo que hay que seguirlo trabajando. Además, Fundo Comunidad tiene por primera vez una cantidad en dinero destinada a apoyar iniciativas de seguridad ciudadana, impulsando una inversión que bordea los 720 millones de pesos para ideas que saldrán del trabajo entre el gobierno regional, las policías, la fiscalía y la coordinación regional de prevención del delito, los que en conjunto elaborarán una o más propuestas durante el 2023.